Desde tempranas horas de la mañana, Chasquis, integrado por hombres y mujeres de los cantones de Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi y Otavalo, recorrieron parte de la provincia, primeramente recuperando esta figura tradicional. No es posible que perdamos lo que es la costumbre, entonces tenemos que rescatar por nuestros hijos, nuestros niños. Luego, llevando un mensaje de respeto por los derechos. Estamos llevando el mensaje de Chasquis, de los niños de Ibarra, venimos desde Zulete, Esperanza, Magdalena, Chiriguasi, Caranqui, Ibarra, Atuntaki, Natabuela, San Antonio, todo eso necesitamos llegar y llevar el mensaje de los derechos de los niños. En este evento no han participado corriendo los niños, han participado los adultos, las madres comunitarias, los facilitadores comunitarios, los padres y madres de familia, los técnicos de las organizaciones. Ibarra, con una delegación de 300 participantes, dijeron sí a los derechos de los niños y adolescentes. Derecho a la nacionalidad, derechos a respetar a los niños. Lo que nosotros estamos tratando de hacer conocer a toda la humanidad es que los niños son prioridad y que son nuestro futuro. Todos los chasquis junto a las delegaciones se concentraron en el estadio de Pinsaqui, allí entregaron el mensaje. Traemos un mensaje que se haga respetar los derechos a los niños. Esto tiene el objetivo grande, es el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas por parte de las familias, las comunidades y los comités de gestión. Aunque es positivo la realización de la segunda edición de los chasquis por los derechos. Es una emoción representar a los niños. Pues muy bien, porque yo creo que los niños merecen el derecho a ser felices, a estar libres de violencia. Sin embargo, es necesario apuntar a las bases de los problemas que afronta el Ecuador, sobre todo la falta de empleo. Yo quisiera hacerles llegar al gobierno, que no se olviden de los niños y el futuro de los niños, desde que los padres también sigan adelante y que el trabajo haiga para todos. Lo que ganamos no nos alcanza, porque también igual tenemos nuestros hijos que necesitan, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que debería haber más empleo para más padres, para que así puedan sacar adelante a sus hijos. Germánico Huamán Prisma, Informativo. Gracias. Gracias.